España ha sido cuna de algunos de los pintores más importantes en la historia del arte. Son artistas que han destacado por su gran inspiración, dominio técnico, capacidad expresiva e imaginación desbordante. Es por ello que en los principales museos del mundo sea frecuente hallar obras de los grandes pintores españoles. La Edad de Oro Española fue un periodo entre principios del siglo XVI a finales del siglo XVII que vio a la nación prosperar en el arte y la literatura, convirtiéndose en un importante contribuyente al mundo del arte europeo. Los artistas españoles también tuvieron un gran impacto en la primera mitad del siglo XX, donde la revolución de la pintura llegó precisamente de manos españolas. Es muy difícil escoger quince entre tantos pintores españoles relevantes, pero ahí va una pequeña muestra. De los muchos pintores de la segunda mitad del siglo XX, he elegido cuatro pintores vivos con importante repercusión internacional en la actualidad. El greco es el mayor representante del manierismo en España, movimiento que se caracteriza por perder lo más propio del clasicismo, como son las proporciones, la armonía, la serenidad y el equilibrio. En el manierismo, los artistas se dejan llevar por sus gustos, alejándose de lo verosímil y tendiendo a la irrealidad y a la abstracción. Vivió en Creta hasta los 26 años, pero desarrolló la mayor parte de su carrera artística en España, concretamente en Toledo, donde permaneció hasta su muerte, estando esta ciudad profundamente vinculada a su obra. Antes de mudarse a nuestro país, residió varios años en Italia. La obra del greco se identifica fácilmente por sus siluetas alargadas, temática religiosa y fondos oscuros donde destaca el colorido ropaje de las figuras. Sus cuadros más famosos son el caballero de la mano en el pecho y el entierro del conde de Orgaz. Rivera pertenece a la corriente del tenebrismo, que es una tendencia pictórica dentro del barroco, que se caracteriza por un gran contraste entre la luz y las sombras y una iluminación violenta de las partes iluminadas sobre las que no lo están. Aunque nacido en Jativa, José de Rivera fue en realidad un artista italiano, ya que desarrolló casi toda su producción en este país. Fue conocido como el Españoleto, que en castellano se traduce como el Españolito, debido a su baja estatura. Fue el más grande pintor de la escuela napolitana y sus obras tuvieron una enorme influencia en otros pintores españoles, como Velázquez y Murillo. La obra de Rivera tiene fama de truculenta y sombría, casi de terror, típica del movimiento al que perteneció. Tras un breve paso por la Academia de San Lucas en Roma, se asentó en Nápoles, donde desarrolló la mayor parte de su producción artística y disfrutó de buena parte de su vida, falleciendo en esa ciudad. Incluso se le llegó a vincular con la mafia napolitana de la época. Es principalmente reconocido por sus cuadros de carácter religioso, como los martirios de santos, aunque lo deforme también aparece de forma repetida en su producción, tal y como se aprecia en El niño cojo o en La mujer barbuda. Zurbarán pertenece al movimiento barroco, que se basa en reflejar la tendencia religiosa de los países católicos y el estilo burgués e intimista de los protestantes. Todo ello bajo la búsqueda del realismo a través de la riqueza de los colores. Zurbarán nació en Badajoz, aunque más tarde se instaló en Sevilla, ciudad en la que recibió numerosos encargos, tanto de familias nobles como de los grandes conventos. Las pinturas de Zurbarán son principalmente de temática religiosa. Fue contratado por el rey Felipe IV para colaborar en la decoración del Palacio del Buen Retiro y a partir de esa fecha sus obras se exportaron incluso a América del Sur. Entre sus cuadros destacan los retratos de santas y sus famosos monjes. El pintor barroco Velázquez es considerado quizás como el mejor pintor español de todos los tiempos. Tanto es así que Manet llegó a referirse a él como el pintor de los pintores. Nacido en Sevilla, Velázquez se formó en el taller de Francisco Pacheco, en esa misma ciudad, y su gran talento quedó patente a una tempranísima edad. De hecho, pintó el almuerzo y la vieja friendo huevos poco después de alcanzar la mayoría de edad. El uso del claro oscuro en sus primeros trabajos recuerda a Caravaggio y durante esa época la temática de sus obras se centró en temas religiosos, aunque sus bodegones también tuvieron una gran influencia en los artistas de la época. Más adelante se convirtió en el pintor de la corte, donde se labró una carrera artística inmejorable. Durante este periodo realizó un gran número de retratos de la familia real, siendo Las Meninas una de sus creaciones más reconocidas. Bartolomé Esteban Murillo nació en Sevilla, en el seno de una familia numerosa. Era el menor de 14 hermanos. Tras quedarse huérfano de padre y madre con tan solo nueve años, quedó bajo la tutela de una hermana mayor. A lo largo de su carrera, el artista abordó en profundidad temas costumbristas y religiosos. Son famosas sus numerosas inmaculadas, especialmente la Inmaculada de los Venerables. Murillo destacó también como creador de tipos femeninos e infantiles, desde el candor de la muchacha con flores, al realismo vivo y directo de sus niños de la calle, pilluelos y mendigos, que constituyen un prodigioso estudio de la vida popular. Dos de sus cuadros más conocidos son Niños comiendo melón y uvas y La Sagrada Familia del Pajarito. Nacido en Fuendetodo, Saragoza, Francisco de Goya es considerado uno de los artistas más relevantes de España y su huella en la historia del arte es innegable. Pintor y grabador, fue un precursor de los movimientos pictóricos de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Durante su carrera interpretó a su manera los diferentes estilos de la época, desde el rococó al neoclasicismo o el prerromanticismo. A los 13 años comenzó su formación artística en la Academia de Dibujo de Zaragoza, pero tardó años en progresar en el mundo del arte. Su viaje a Italia fue un punto de inflexión, ya que le permitió ver y estudiar la obra de los grandes artistas de la época. A su regreso a Zaragoza comenzó a recibir muchos más encargos y años después se mudó a Madrid para realizar cartones para tapices en la Corte Real. Su fama fue creciendo y se convirtió en el retratista de moda de la alta sociedad madrileña. Posteriormente, el rey Carlos IV lo nombró pintor de la Cámara. La grave enfermedad que le ocasionó la pérdida auditiva nunca afectó a su creatividad. El artista es reconocido por sus retratos, escenas costumbristas y por las pinturas en las que inmortaliza momentos históricos, siendo una de las más conocidas los usuliamientos del 3 de mayo en Madrid. La última etapa de su vida artística fue la de la amargura y la decepción, realizando las pinturas negras y la serie de grabados los disparates. Sorolla es el máximo representante del luminismo español, que en ocasiones es identificado con el último impresionismo o neoimpresionismo de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que se caracteriza por su tendencia a proyectar espacios iluminados jugando con la luz a través de la pintura y de las pinceladas sueltas. El pintor valenciano descubrió su amor por el arte cuando era un niño. Tras finalizar su formación en la Escuela de Artesanos de Valencia, presentó sus obras a varios concursos provinciales, aunque pasó desapercibido hasta que consiguió su primera medalla en la Exposición Regional de Valencia. Tras un viaje a Roma, quedó prendado del arte clásico y renacentista y poco después, mientras visitaba París, descubrió el impresionismo. Con su trabajo alcanzó el reconocimiento no sólo en España, sino también en el resto de Europa e incluso en América. El artista prefería pintar al aire libre y sus obras se caracterizan por el uso magistral de la luz. Buena parte de sus trabajos representan escenas cotidianas y paisajes en las que el Mediterráneo es el protagonista. Aunque su faceta como retratista también es muy importante. Fue un pintor muy prolífico, existiendo más de 2.200 obras suyas catalogadas. Nacido en Málaga, Picasso forma parte del movimiento cubista, aunque antes de abrazar dicho movimiento pasó por otras etapas, como el periodo azul y el periodo rosa. La pintura cubista representa el mundo mediante figuras geométricas y una perspectiva múltiple. Sus dotes artísticas quedaron patentes cuando era tan sólo un niño. Con 8 años creó su primera pintura al óleo y con 13 hizo su primera exposición en La Coruña, ciudad a la que se había mudado con su familia. Tras estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona y en la Escuela de la Lonja, Picasso pasó una temporada en París, donde se relacionó con los artistas de los barrios de Montmartre y Montparnasse. Durante su larga carrera, Picasso jugó un papel fundamental en la historia del arte en todas sus etapas creativas. El cuadro Guernica es una de las obras más conocidas del pintor. El verdadero nombre de Juan Gris era José Victoriano González Pérez. Nació en Madrid, pero tras mudarse a París a una temprana edad, se instaló en Montmartre. Allí es donde creó la mayor parte de sus obras. Inicialmente trabajó como ilustrador para diferentes publicaciones, hasta que en 1910 dio el salto a la pintura. Juan Gris es uno de los máximos exponentes del cubismo y su mayor aportación a este movimiento artístico fue la técnica del papier collet, que consiste en utilizar recortes de papel o cartón que se combinan con el óleo sobre el lienzo. Miró estaba integrado en el movimiento surrealista, que creía en la existencia de otra realidad y en el pensamiento libre. Plasmó un mundo absurdo y lógico donde la razón no puede dominar al subconsciente. Pintor, escultor, grabador y ceramista nació en Barcelona, aunque en sus inicios su estilo era más detallista. Tras mudarse a París, el artista se centró en el subconsciente y en el mundo olírico, por lo que sus trabajos se hicieron más abstractos y en cierto modo más infantiles, priorizando las formas simples y los colores primarios. A su regreso a España se instaló en Palma y comenzó a trabajar la cerámica y la escultura. Dalí fue un artista polifacético, pintor, escultor, grabador y escritor y es uno de los máximos exponentes del surrealismo. Tras pasar sus primeros años en su figueras natal, se mudó a Madrid para cursar sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes, aunque fue expulsado antes de realizar los exámenes finales. Durante su época académica se relacionó con Federico García Lorca y Luis Buñuel. Posteriormente se instaló en París, donde conoció a Picasso, al que admiraba profundamente y a Joan Miró. Allí se unió al grupo surrealista de André Bertrand, aunque años después fue expulsado del mismo. A finales de los años 20, inventó el método paranoico-crítico, que tuvo una gran influencia en otros artistas contemporáneos. En esa época conoce también a Gala, su musa y futura esposa, y rompe la relación con su padre. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el artista y su musa se mudaron a Nueva York, regresando posteriormente a Cataluña. Antonio López es un pintor hiperrealista. Pinta temas cercanos. La vida cotidiana es la protagonista de su obra artística, tratada con un exquisito detallismo fotográfico, aunque al contrario que la mayoría de los hiperrealistas no utiliza nunca fotografías. Los pintores hiperrealistas toman la fotografía como referencia, pero llevan la técnica del fotorrealismo más allá, llegando incluso a representar en los cuadros detalles que no existen en la imagen original. De este modo, mediante la ejecución de técnicas muy precisas, logran crear su propia simulación de la realidad. Hijo de labradores manchegos acomodados, López se introdujo en el dibujo por medio de su tío, el también pintor Antonio López Torres. Durante la posguerra se fue a Madrid para preparar su ingreso en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y junto a otros creó la llamada Escuela Madrileña. Son célebres sus cuadros de la ciudad de Madrid, especialmente el de la Gran Vía. Manolo Valdés está integrado dentro del movimiento Pot Art. Estos artistas Pot acudieron a aquellos objetos cotidianos que se estaban convirtiendo en los nuevos símbolos de la civilización, como los ídolos mediáticos, figuras políticas, objetos fabricados en serie, cómic, carteles, embalajes y toda clase de imágenes simbólicas. Valdés nació en Valdez en Valencia. Cursó el bachillerato en el Colegio de los Dominicos de su ciudad natal y posteriormente ingresó en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos. Inició su carrera artística en los años 60 como miembro fundador de Estampa Popular Valenciana. Posteriormente, junto a Rafael Solves y Juan Antonio y Juan Antonio Toledo, creó el equipo Crónica, con el que desarrolló una intensa actividad durante 17 años, hasta la muerte de Solves en 1981. Desde esa fecha, Valdez continuó en solitario su trayectoria profesional como pintor, escultor, grabador y cartelista. Posteriormente, estableció su residencia en Nueva York. En su obra, tanto escultórica como pictórica, podemos ver la clara influencia de maestros como Velázquez, Rubens y Matís, siendo célebres sus famosas meninas. Como escultor, sus obras más importantes y conocidas son La Dama del Manzanares, obra de 13 metros y altura que se puede ver en el Parque Lineal del Manzanares en Madrid y La Dama de Elche y la Mujer con Sombrero en la ciudad de Valencia. También ha realizado obras escultóricas para las ciudades de Biarritz y Düsseldorf. La obra de Guillermo Pérez Villalta se incluye dentro del movimiento postmodernista. En este movimiento, el artista es libre para transitar por cualquier época o estilo del pasado, tomando libremente cualquier referencia de otros autores. Realizan obras figurativas, aunque sin rechazar lo abstracto, con referencias iconográficas. Los artistas postmodernos recurren por igual al arte clásico y al de vanguardia, incluso a los movimientos artísticos inmediatamente anteriores a ellos. Asimismo, mezclan imágenes del arte tradicional con el cómic, el graffiti, imágenes publicitarias o de medios de comunicación de masas. También recurren a todo tipo de técnicas artísticas, desde las tradicionales a las derivadas de las nuevas tecnologías. Asumen el arte como objeto y como finalidad en sí mismo, no como vehículo de transmisión de una realidad cultural circundante. Hijo de militar, Guillermo nació en Tarifa y se mudó siendo niño con su familia varias veces. Primero a la línea de la concepción, luego a Málaga y con nueve años edad a Madrid. En Madrid empezó la carrera de arquitectura, aunque la abandonó para pintar, si bien, a lo largo de su carrera, ha diseñado edificios y espacios públicos, entre los que hay que destacar el Cursal de Algeciras. La arquitectura ha influenciado su obra pictórica y ha seguido siendo uno de sus principales intereses. Desarrolló la mayoría de su obra pictórica en Madrid, aunque en la década de los noventas optó por establecerse en Tarifa, recuperando su domicilio familiar donde había vivido su niñez y destinando algunos de sus espacios a la exhibición de sus creaciones. Miguel Barceló es un pintor neoexpresionista. Destaca por realizar obras de gran tamaño con una técnica agresiva, el dripping, consistente en pinceladas gestuales aplicadas violentamente sobre la tela. Generalmente son obras figurativas, aunque sin rechazar la abstracción. Utiliza gamas cromáticas amplias y con intensos contrastes. Barceló estudió en la Escuela de Artes de Palma de Mallorca y continuó en la Escuela de Bellas Artes de San Jordi de Barcelona, pero abandonó sus estudios. Descubrió el art brut o arte marginal en un viaje a París. Este estilo le deja una fuerte influencia en las primeras obras que presenta en público. Formó parte del grupo Taller Junatic de Mallorca. Actualmente reside entre París, Mallorca y Mali en los acantilados de Vandiagara. En la última época ha evolucionado hacia referentes más intelectuales y abstractos, como la capilla de la Catedral de Palma y la cúpula de la Sala XX del Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra. de la Catedral de Palma de la Catedral de Palma